Si tú no aguantas presión, ¿pa' qué te metes pa'l fogón? Payasa básica, no llega guasón, otra cabeza pa' mi colección. Tengo este foco en piquetes encima que me sube la adrenalina. Todas le ladran a esta canina, pero la derrito como parafina. De espaldas tirándome, de frente siempre lambiéndome. Zora traidora, si yo fuera droga, sé que tú estuvieras voliéndome. Ajena, pero yo de ella me adueño. Quiere que en la cama tenga más un duelo. Del extranjero, pero yo a veces la vuelo. Parece una actriz porno, no una modelo. Y quiere que la grabe cuando se lo haga. No quiero un trago, quiero dos. No me mase tu sabor. No quiero un trago, quiero dos. No me mase tu sabor. Algo fresco con sabor. Malo. Uva con pañales de fog. ¿Qué sale? ¿Qué? Tú me lo entregues, mami. Dale pa' arriba, pa' bajo, al garete. Llegarle este mambo y no dio mega el fuerte. Métele sazón, batería y salsofón. Te tapa la botella y vámonos pa' el malecón. La pampara se prende. Pásame la jura. Tú eres mi locura, locura y nada me cura. Una explosión sucedió en mi cabeza. Cuando te vi atravesar esa puerta. Tú eres mi locura, locura y nada me cura. ¿Son todos? ¿Qué querías más? Caramba. Se te quiere, se te quiere. No vas a saltar. Allá afuera. Con unas ganas de tortillas. Un poquito de sal y mantequilla. Pero no le digas a mi tía. Si no me da una ensalada fría. Mentiroso traicionero mal, amigos. ¿Tú solo quieres polémica y ahora cómo quedaron? Uno tiene la razón. Uno tenía la razón. Pero hace tres meses me estaban crucificando. Está bien. Está bien. Los perdono. Todo pasa por algo. Patroncita, yo necesito que usted me haga un aumento de sueldo. A ver, Francis, ¿y por qué crees que yo debo aumentarte el sueldo? Por tres razones, Patroncita. La primera, porque yo cocino mejor que Azte. ¿Quién te dijo eso? ¿Y el patrón? Ay, desgraciado. La segunda, es porque yo plancho mejor que Azte. ¿Y quién te dijo eso? ¿Y el patrón? Ay, malvado. Y la tercera, es porque yo hago el amor mejor que Azte. ¿Eso te lo dijo mi marido? No. No, Patroncita. A mí lo dijo el jardinero. Ok, Francis. ¿Cuánto me dijiste que necesitas de aumento? La rubia, sabía, pero es que a mí me encanta la peli negra. ¡Fake! Ni rubia ni peli negra, las divas son peli rojas. ¡Fake! Te enamoré de la... Tres. Para estar con las... Tres. Y si usted llegó a marzo del 2021 sin contagiarse ni una vez de COVID, déjeme felicitarlo, porque ni el virus lo quiere. Y yo te quiero ver a mi lado conmigo. No, vendiendo kilos. Y yo no quiero pena donde vivo. Pa' eso nos morimos. Besitos pa' el cielo. Ay, ay, ay. Coní, 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 do it. You do it, you're the time, you're right, you're the thing. Pa, 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 pa. Y la cosa suena pa' cuando la desbarata. Escoge uno. Saber la verdad o que te mientan. Oye, ¿a dónde vas tan arreglado tú? Habla a casa de unos amigos. Verdad. Ir a casa de su ex. ¿Dónde estabas anoche? Te dije que con mis amigos. Sigues mintiendo. Esto se acabó. En una fiesta. Dos mensajes nuevos. No, mi novio nunca me haría eso. No, mi novio es diferente. Tu novia me escribes. Ajena, pero yo de ella me adueño. Quiere que en la cama tenga más un duelo. Del extranjero, pero yo a veces la vuelo. Parece una actriz por no, no una modelo. Y quiere que la grabe cuando se lo haga. ¿Quién se fija más en el físico? Esto no me hace falta lo que quiero en tu cuerpo. Matarla. Que más fume. Si tiene hierba vamos a tener. ¿Quién acabaría en una relación tóxica? Y una relación tóxica. La más romanticona. A ti te suelen las estrellas porque brilla más que esto hace. ¿A quién le han hecho más daño? Debo ese bandido que le hizo, dígame. ¿Quién liga más sin darse cuenta? Que me tienes como un loco enamorado. Baby, la verdad es que tú me gustas de más. ¿Quién duraría más en una relación? Y decirte que te quiero. ¿A quién llamaría si tienes que cubrir un cadáver? Dicen que soy un delincuente. La más llorona. No sé por qué lloras. Tú no eres la cul... La cabezota. Todo lo que dije. No me importa cuándo. Me mira con esa maldad. ¿Quién sería la millonaria? ¿Acaso sé que no es culparse el millonario? Vadir, no te desveles tanto que te va a afectar la memoria. ¿Acuérdate tú? ¿Acuérdate tú cuando fuiste al... Al... ¿Cómo se llama esta madre? El... Este... Hombre, que subiste todo el... La... ¡Uh! Ajena, pero yo de ella me adueño. Quiere que en la cama tenga más un duelo. Del extranjero, pero yo a veces la vuelo. Parece una actriz por no, no una modelo. Y quiere que la grabe cuando se lo haga. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a decir una palabra que tiene mil significados y vamos a tratar de adivinar qué significado Empiezo yo Estoy muy pedo, no puedo manejar Estoy muy ebrio, no puedo manejar Tienes Eres terrible hueón Eres muy malo No Esa persona es muy buen pedo Esa persona es muy buena onda Este hueón me cae en la raja Este tipo me cae mal No ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Casi ¿Qué hueá? ¿Qué flojera? No Le voy a tirar el pedo a esa niña Le voy a coquetear a esa niña Mexicana nata Pásame esa hueá Pásame esa cosa Sí Chileno Ajena pero yo de ella me adueño Quiere que en la cama tenga más un duelo Del extranjero pero yo a veces la vuelo Parece una actriz por no no una modelo Y quiere que la grabe cuando se lo haga Yo no quiero No Tranqui Yo perreo Hola Bienvenidos a su clase de Derecho Constitucional El día de hoy Niki necesito una frase ya sexy que vuelva loco a los hombres O sea ya ya dímela No Dile Codita rica mi amor Uy que bebe Como que Codita rica mi amor Uy que bebe Emprende hermana Emprende Para que cuando te encuentren caída de borracha Digan Levanten a la patrona Ajena pero yo de ella me adueño Quiere que en la cama tenga más un duelo Del extranjero pero yo a veces la vuelo Parece una actriz por no no una modelo Y quiere que la grabe cuando se lo haga Ya me dijo tu mamá como te vas a ir vestida No mames que te vas a ir vestida hacia tu puta fiesta ¿Un escote? ¿Una falda? Pues que eres ¿Qué puta madre eres? Te dije que la falda no El vestido El vestido Si Y si te vas a poner escote punto un collar para que luzca ¿O no? Oye estoy loco Yo estoy loco Así vestido No vas a ningún puto lado Y te vas a quedar aquí toda la noche ¿Eh? Salte por la ventana Yo te recibo Yo te recibo por la ventana No It's in me Sam No Arigato No It's in me No Arigato Ahí beta Estoy súper arrecha No, no, hágale Vamos para el cuarto ¿Qué te pasa? Arrecha en Venezuela es que estoy molesta O sea que estoy brava No, en Colombia significa ganosa Con ganas Es que hay palabras en Venezuela Y Colombia Que tienen diferentes significados Por ejemplo ¿Para ti qué chimba? Chimba es lo más Lo más top Brutal Increíble O sea esa cosa está una chiva O sea es bueno No, para nosotros chimba en Venezuela Por ejemplo Esto está chimba Es de mala calidad O sea es malo Pero como aquí no está chiva No, y cuando mona ¿Qué significa para ti mona? Mona es como rubia O sea esa monita Esa mona No, para nosotros es Es una payasa O sea esa mona es una payasa Pero la camisa no está chiva Está buena O sea literal Cuando se lo haga ¿Qué pasa? Yo no tendría problema en deciros Mirad chicos Me he echado novia Esta es mi novia La quiero mucho Tal Pero es que yo ya cometí ese error cabrón No, 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 no Eso a mí me suena Eso a mí me suena Si Mar fuera mi novia Escuchadme bien lo que os voy a decir Si Mar fuera mi novia Jamás os diría que es mi novia Nunca ¿Por qué era ahí? Nosotros lo queríamos saber Porque trae problemas Porque trae problemas Y si hay algún tiktoker que vea esto Y haya tenido alguna pareja Y haya tenido alguna relación pública Lo sabrá Lo sabrá Y Anita me la charlé Y a la hora de Diga lo que me encontré Ay no Stuart Tú estás muy feo Si tú quieres algo conmigo Peluquéate primero Te vas de nuevo Me vas a dejar yo A otra huelga No hablas drama Bueno Pero tráeme algo especial ¿No? Para pasar estos ratos amargos De la separación ¿Estás seguro que está quedando bien? Si, si está quedando bien Si sabes ¿verdad? Si se, si se Yo pasé con 10 Matemáticas Realmente mi vida se basa en No sé nada Porque estoy triste Y está triste Porque no hago nada Bueno muchachos Les voy a presentar El ser más maravilloso que yo tengo Ser hermosa ¿Qué? ¿Y algo así que ríe? ¿Lo que hicieron o qué? ¿No? ¿No? El ser más maravilloso que yo tengo que hacer El ser más maravilloso que yo tengo que hacer El ser más maravilloso que yo tengo que hacer El ser más maravilloso que yo tengo que hacer El ser más maravilloso que yo tengo que hacer El ser más maravilloso que yo tengo que hacer El ser más maravilloso que yo tengo que hacer El ser más maravilloso que yo tengo que hacer El ser más maravilloso que yo tengo que hacer El ser más maravilloso que yo tengo que hacer Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.